Estamos por reunirnos en estos días con los compañeros del directorio del club. Tenemos una noción clara en torno al tema económico del equipo. Yo creo que ese va a ser el primer paso, saber realmente con cuánto se va a disponer de recursos económicos para poder enfrentar este campeonato. Hemos enviado ya la comunicación a la Asociación de Fútbol Profesional de Cotopaxi, señalando nuestra participación. Efectivamente en este año vamos nosotros a participar. Yo creo que en los próximos días vamos de una vez por todas a escoger el cuerpo técnico. Queremos nosotros efectivamente trabajar en este año con miras a posicionarle de mejor manera al equipo, al mismo nombre de la institución y por qué no pensar en devolverle a la provincia de Cotopaxi y a la Universidad Técnica de Cotopaxi el fútbol de primera división. ¿El cuerpo técnico de la localidad o la imaginación es de afuera? Bueno, realmente tenemos algunas propuestas. El hecho de haber participado durante cinco años consecutivos en el fútbol de primera división significa que nuestro equipo sea bien visto por algunos directores técnicos, tanto nacionales e incluso también directores técnicos extranjeros. Todo va a depender de la situación económica. Estamos nosotros por conversar en los próximos días con dos o tres posibles directores técnicos. Yo creo que para la próxima semana tendremos buenas noticias.